Hay una palabra de Dios para tu vida, hay una palabra de Dios para tu familia, algo grande se va a desatar. Tú has sido libertado para libertar, tú has sido ungido para ungir, tú has sido llamado para desgatar la gloria, tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo. Yo he visto personas tan extremistas que le hacen daño a la obra del Señor, extremos en todos los sentidos, todo extremo habla de que no hay balance. Saluda a la audiencia televisiva, los saludamos a todos, estamos aquí en la cena antigua en una enseñanza poderosa de la santidad de Dios. Y dice la palabra en Levíticos 11.45, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra. Pues vuelvo y digo, todos los extremos son malos, todos los extremos. Vamos a poner, por ejemplo, los climas. ¿A quién le gusta la nieve? Yo sé que en estos días has hablado, pero ¿cuánto te gusta? O sea, ¿te gusta verla caer? ¿Te gusta qué bonito? Pero pasan varios meses y ya usted dice, this is too much. Ya tienes un punto donde ya tú no quieres ver tanta nieve porque sería un invierno como extremo. ¿A cuánto le gusta el calor? Y vive en Puerto Rico y no le gusta el calor, pero así somos. Es bueno el calor cuando tenemos frío, pero ¿qué le parece la importancia de saber que todas las estaciones son necesarias para que nosotros podamos tener los alimentos, la vida, la vida silvestre y todo lo que Dios creó? O sea, que hay un balance, diga balance. Si todo fuera extremo, sería bien difícil. Hoy alguien me escribía, un hermano, Jorge Alcova, que está en Miami y es de esta casa, y me dice, pastora, hoy estaba 103 la temperatura en Kendall. Me escribe, aquí lo tengo. Y yo dije, wow, un 103 en Miami y el sol está aquí encima, porque nosotros estamos en el Caribe y hace fresco, hace brisa. Y qué le quiero decir, un pensamiento extremo te lleva a ti también a cometer muchos errores. Pero cuando se toma las cosas del Señor y te dirás, pero pastora, tengo que tomar a Dios en extremo. Bueno, a Dios se le ama con toda la mente, con todo el corazón y con toda nuestra fuerza. Amén. Pero la religiosidad es lo que afecta al hombre. Y también el libertinaje también lo afecta. Así que estamos en una disyuntiva, ¿cómo voy a vivir? Pues tenemos que conocer cómo es Dios para ver cómo voy a conducirme yo. Vamos a la Biblia. Cuando hablamos de la santidad de Dios, Dios está revelando a sí mismo en Levítico 11.45 y le está diciendo, mira, yo soy Jehová. En otras palabras, te estoy presentando quién yo soy, para que no te equivoques. Y le dice, yo soy tu Dios y soy un Dios santo que requiero a un pueblo como santo. ¿Y qué significa la santidad? Pues vamos a ver lo que es ya en breve. Cuando hablamos de la santidad de Dios, nos estamos refiriendo al más trascendente e importante de todos los atributos de Dios. Diga conmigo, ¿qué es la santidad de Dios? La santidad es la sustancia y la esencia misma de Él. Su naturaleza, porque Él es un ser viviente, que no puede tolerar ni puede aceptar el pecado, porque Él es santo, santo, santo. En Levítico, capítulo 11, nuevamente, vamos a ir ahí, si son tan amables. Verso 44, voy a invitar a mi asistente, que ella es más rápida que yo. En el verso 44 dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis. Estas son las demandas de cuando estaba la ley, cuando Dios se le está revelando al pueblo, cuando adopta al pueblo de Israel para sí, y le está explicando cuál es nuestra relación de ahora en adelante. Se le está revelando quién es Él. Le dice, y seréis santos porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Sigue 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, seréis, pues, santos porque yo soy santo. El capítulo 19, capítulo 19 de Levíticos, capítulo 19, gracias Jesús, perdón, capítulo 45, no, no, 19, 20, perdón, 19, ahí mismo. Habló Jehová Moisés diciendo, verso 2, continúe con el próximo verso, por favor. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo. Miren la revelación, Dios te está estableciendo una que se le está revelando al pueblo de Israel. Le dice a Moisés, habla con ellos y diles que serán santos porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Otra vez. O sea, nosotros tenemos que disfrutar a plenitud la experiencia y la relación con Dios que tenemos ahora. Porque las demandas de Dios en la antigüedad requerían tantos sacrificios y aún así no eran totalmente aceptos a Dios. Llegó el punto que eso le enfadó a Dios porque el pueblo perdió la perspectiva y lo tomó como una costumbre. Y ya cuando se presentaban delante de Dios con los sacrificios, ofrenda de sangre y todo lo demás y los corderos, llegó un punto en que lo hacían por hacerlo. Ojo, tenga cuidado que nunca usted venga a la casa de Dios por venir, ni nunca venga a ofrecer un sacrificio que a Dios no le agrade. Usted viene a adorar al Señor, usted viene a disfrutar su presencia, usted viene a estar en la comunión con los hermanos para adorar al Rey que vive. Amén, que nunca se vuelva como, pues no tengo a dónde ir, no hay a dónde ir, pues voy para la iglesia. No, porque el Señor está atento a eso. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a dejar eso más adelante, pero ahí quiero establecer, se establece ese fundamento que Dios repite y recalca que Él es un Dios santo. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, capítulo 1, verso 15, gracias. Porque si vamos a hablar de Capadocia y de Galacia, nos amanecemos aquí hoy, pero vamos. Pero ¿quién escribe esto? Si es Primera de Pedro, ¿quién lo escribe? Gloria a Dios, Pedro le escribe, el apóstol Pedro. Llegamos a una línea espectacular. Dice, el verso 14, por favor, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra, manténme ese texto ahí. Uno de los problemas de la gente caer en pecado y hacer cosas que desagradan a Dios es la qué? La ignorancia. El yo no sabía, no sabía que a Dios no le agradaba. Lo hice por desconocimiento. Ahora, las leyes terrenales dicen que el desconocimiento de una ley no te exhibe de cumplirla, a pesar de que tú no lo sepas, tú tomas una infracción. Cuando pasa la luz roja, ay, pero yo no sabía, ¿cómo no vas a saber? Pero vamos, la infracción de la ley, te vas a salir con un problema, vas a ir preso, aunque tú no supieras lo que dice el Código Penal o el Código Civil. Como quiera vas a salir culpable, porque el desconocer la ley no te exhibe de cumplirla, amén. Así que, de parte de quién está el conocer a Dios, no te conformes con haber pasado al frente, haber aceptado a Jesús como Salvador. Por eso la iglesia tiene su programa de capacitación de discipulado, que son los temas iniciales, que es el alimento, la leche espiritual. Y luego tú vas comiendo un poquito de sopita de malanga y de yautillita, después viene el plátano, la carne y todo lo demás. Porque es un constante crecimiento, diga conmigo crecimiento. La Biblia declara y dice que el pueblo perece, porque le falta, ¿qué? Conocimiento. Aquí dice que seamos hijos, ¿qué? Obediente. ¿Qué nos llamó el Señor a hacer? Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está, que la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿A quién se le hace responsable el escudriñar las escrituras? Parece que nadie. A todos. Mínimo un capítulo, dos textos diarios, tres textos. Mira, Dios es tan bueno que los que tenemos estos aparatitos, les sale hasta el versículo del día. Para que usted, mire, vaya sobre él y se lo disfrute. Es como un alimentito así bien rico. Pero no se conforme a eso. Esta noche estamos escudriñando la palabra. Estamos aprendiendo de la palabra para no caer en errores y mantener el balance agradable a Dios. Bueno, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían. ¿Cuántos tenían deseos? ¿Y cuáles deseos eran? Los deseos carnales, porque nadie es tentado sino de su propia concupiscencia. Y pastora, ¿qué es eso? Lo que a ti te gustaba, lo que tú hacías antes y estabas viciado con eso, tu mente, tu carne, tu cuerpo. Un estilo de vida, una formación, costumbres. Y cuando tú vienes al Señor, de momento te da como el mismo deseo y dices, ¡Ay, pero yo no soy nueva criatura! Sí, eres una nueva criatura que tiene que ser reeducado, transformado a través del conocimiento y de la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Hello. No sienta que de momento usted era alcohólico, que gracias a Dios esos anuncios no los dan. Pero cuando Pablo se convirtió, hoy no, aprovecho que no está porque le pusieron trabajando en una muelita y llegó ahorita. Pablo, pastor, con respeto, ¿verdad? Pero en la vida del mundo, a él le gustaba tomar. Y al principio daban unos anuncios, cuando él estaba como un mes o dos de convertido, de una cerveza que salía así de la televisión, con espuma y todo. Y dice que a la una de la tarde, a las dos, tenía una sed terrible. Y decía, Dios mío, que el Señor reprenda. El Señor reprenda al diablo. La veía y todavía sentía el deseo. Y él se lo dijo al pastor. El pastor le dijo, no, porque es que todavía tú estás en un cuerpo, en una carne. Tú tenías unos hábitos. Pero poco a poco Dios te va quitando esos hábitos y ya esos deseos que te arrastraban antes, ya no te van a arrastrar porque vas a poner nuevos hábitos en tu vida y conocimiento. Amén. Aquellos hermanos que sufrían de estrabismo. ¿Alguien me entiende lo que quiero decir? Que se les traviaban los ojos para lado y lado. Cuando vienen a Cristo, saben que eso no es de Dios, que es la que tienes y nada más. Que te pongas gringo, largo, pero tienes que someter esos deseos. Son del pasado. ¿Cuánto me van entendiendo, hermano? Porque hay gente, mi esposo siempre dijo y le he enseñado a los hombres, que la primera mirada no es pecado, pero usted tiene que palpadear. O sea, si usted en este momento se encuentra y dice, no, padre, señor, perdóname. O sea, eso tú no lo esperabas, pero quedarte así. No, hermano, eso no era. Y seguí por el retrovisor. Eso es estrabismo, estás estraviado. ¿Cuánto me van entendiendo? Muy bien. Es que yo le tomo, estos son mis parábolas sencillas. Sencillas. Como hijos obedientes no te puedes conformar a esos deseos que tú antes tenías. Porque Dios tiene cosas mejores para ti. Dios tiene cosas mayores para ti. Y si tú aprendes a negarte a ti mismo y a buscar al Señor, todo eso va a pasar porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Y cuando el Espíritu Santo te va llenando, ya no te hace falta la droga. Ya no te hace falta el alcohol. Ya no te hace falta estar extraviado así. No, te llena todo porque con Cristo somos completos. Y estamos completos. Pero vamos en busca de esa perfección. Bueno, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ojo, el que todavía sigue buscando los deseos de la carne, ¿siguen qué? El próximo verso, por favor. Verso 15. Si no... La hermana se quedó en el estrabismo allá. Si no como aquel que os llamó es santo. ¿Usted cree que Jesús no tuvo tentaciones? Veámoslo como hombre. El hijo del hombre. ¿Usted no cree que tuvo tentaciones como cualquiera de nosotros? Si él no las hubiera tenido, tampoco hubiera sido. Digno de pagar por nuestros pecados, cosa que nunca sintió. ¿Usted me entendió? Él fue tentado en todo. Diga conmigo, en todo. Pero no pecó. Cuando lo llevan al desierto, en el espíritu y Satanás allá lo tienta. Lo tienta de todo. Porque en aquel tiempo la vanagloria incluía mujeres, deleites, de todo. Pero esa parte no la pensamos. Pero él no cayó. Porque él estaba en santificación y estaba sometido a obediencia. Gloria a Dios. Aleluya. Así que si él venció, tú y yo podemos vencer en él. Amén. Siga diciendo. Sed también vosotros santos en alguna manera de vivir. Ah. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué dice? En toda nuestra manera de vivir. Siga por favor. Verso 16. ¿Qué dice? Porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. A los predicadores que me ven, me escuchan y están aquí. Nunca dejé la gente con la mitad de la palabra. Yo no sé qué moda es esa. Pero nos ayuda el Señor que nunca se me pegue eso. Padre, guárdame. Porque hay mucha gente nueva que no sabe lo que dice el gesto de la cosa. Hay que hablarlo completo. Amén. Bueno, solamente un consejo. Porque escrito está. Ay, me quedo ahí. Pero como está escrito. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Bueno. El Dios santo. Una de las visiones más grandes y maravillosas que podemos compartir esta noche en esta pequeña reflexión. O enseñanza. Que trasciende, que es extraordinaria, que es singular en toda la revelación bíblica de la santidad del Señor. La tuvo un hombre. Sí. Un hombre llamado Isaías. Hijo de Amos. Dicha experiencia tuvo lugar el año en que murió el rey Usías. El rey de Judá. Y donde se encuentra en Isaías capítulo 6. La vida y el ministerio de este profeta fueron afectados radicalmente. Cuando vio al Señor, y sobre todo él que era profeta, sentado en un trono alto y sublime. Capítulo 6, por favor, del libro del profeta Isaías. Gracias, Jesús. Yo lo tengo aquí, pero allá se ve un poquito más grande, ¿verdad? En el año en que murió, ¿quién? El rey Usías. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero eso no es lo que quiero enfocar. Quiero irme a lo que estoy enseñando. Dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Verso 2. Por encima de él había, ¿qué? Serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Verso 3. Y el uno al otro, hermano, eso es la realidad de lo que está aconteciendo ahora mismo en el trono de Dios. Eso no fue que él tuvo una visión y eso fue una época. Eso es lo que pasa continuamente en el trono de Dios. Lo voy a repetir. Eso es lo que pasa continuamente en el trono de Dios. Ese es el elogio, o la admiración, o la alabanza, o la adoración que se le da al Dios Todopoderoso. ¿Cuándo? Continuamente, siempre. Mira lo que le dice. Pero Dios le permite a Isaías ver esa santidad. Y dice, el uno al otro daba voces diciendo, Gloria a Dios, santo, 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 Jehová de los ejércitos, Toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya. Verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Acuérdense que esto fue una visión que tuvo Isaías. Y la casa se llenó de esa gloria. Porque donde está Dios, usted ha escuchado hablar de la Shequina de Jehová. Es tu presencia manifiesta. Donde se nubla la mirada. Donde se nubla el lugar. Pero no es porque esté cayendo un aguacero. Es porque la gloria de Dios se mete. ¿Cuántas veces usted ha abierto los ojos y hace muchas veces así? A ver, ¿por qué ve nublado? Es que la Shequina de Dios está en ese lugar. Es que la gloria de Dios se está manifestando. Hermano, no es cualquier cosa. Es algo serio. Es maravilloso. Estamos hablando de las demandas de Dios. De quién es Dios. De cuál es su relación con Él. Para que no lo tome livianamente. Para que siempre tenga una expectativa mayor. De lo que Dios es capaz de hacer. Cada vez que usted le adora. Cada vez que usted le alaba. Cada vez que usted le sirve. Cada vez que usted entrona su nombre. Esto fue la experiencia de Isaías. Comenzó a estremecerse aquel lugar. Con la voz de los que clamaban. Y la casa se llenó de humo. Verso 5. Entonces. El hombre, el profeta. Al ver aquella tan grande visión. ¿Qué hace? Dijo aquí me morí yo. Aquí yo soy un hombre muerto. ¿Por qué? Vio su humanidad. Tan, tan débil. Que no llenaba las expectativas. Ni reunía las expectativas. De la santidad de aquel que estaba allí. En aquel trono. Y él se llamaba profeta de Dios. Y él era escogido de Dios. Pero aún así. Ninguno de nosotros. Si viéramos el trono de Dios. Nosotros sentiríamos quizás de igual manera o peor. Pero qué bueno es saber. Que Jesucristo. Subió al cielo. Pero antes derramó sangre. Para cubrir con un velo de sangre nuestra vida. Para que cuando Dios nos mire. No nos ve con nuestro defecto. Nos ve con nuestra bendición. De ser justificados por la sangre. Por la fe. En Cristo Jesús. Yo creo que eso merece un aplauso. Este hombre dijo. Me voy a morir aquí. Porque siendo. Dice. Hay de mí que soy muerto. Porque siendo un hombre inmundo de labios. ¿Dónde estaba el problema de Isaías? Muchos dicen que murmuraba. Que hablaba lo que no tenía que hablar. Pero era profeta. ¿Dónde estaba la inmundicia de él? En su boca aparentemente. ¿Verdad? Eso dice la Biblia. Lo importante es que dice. Y habitando. En medio de pueblo que tiene labios. Había un problema ahí de murmuración bien serio. Pero dice. Aún así. Han visto mis ojos al rey. Jehová de los ejércitos. Verso 6. Y voló hacia mí. ¿Sabe lo que me gusta de Isaías? ¿Qué reconoció? ¿Qué reconoció? Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Pero en el caso de Isaías dijo. Yo me siento inmundo aquí delante de esa gloria. De esa santidad que me ha sido revelada. Lo confesó. Y dice que voló hacia él. Uno de los serafines. Teniendo en su mano. ¿Qué? Alguien dijo. Ay. Usted se imagina que le tocan a usted con un carbón en la boca hermano. Mire que uno se toma una sopa caliente y le sale un asta. ¿Verdad? ¿Cierto? No. Pero a mí me pasa. A lo mejor es a mí nada más. Pero imagínese un carbón encendido. Tomado del altar con unas tenazas. Diga conmigo. Beso 7. Y tocando con él sobre mi boca. ¿Dónde estaba según él su situación? ¿Y a dónde lo tocaron? En la boca. Dijo. He aquí que tocó tus labios. Que he aquí que tocó tus labios. Y es quitada tu culpa. ¿Y qué? Limpio su pecado. Porque Dios no quería descalificar a Isaías. Lo quería calificar para lo que le venía. Y el mejor tiempo de Isaías comenzó cuando el carbón tocó su boca. Y de ahí en adelante lo que él profetizaba. Lo que él hablaba. Fue la misma revelación. Imagínese. A Isaías se le llama el quinto evangelista. Fue el más que profetizó de Jesús. Fue el que profetizó su nacimiento. Fue el que profetizó lo que iba a sufrir allí en la cruz del Calvario. ¿Cómo iba a ser el proceso? Se lo reveló Dios a él por el Espíritu. Por eso fue necesario. Aleluya. Que él viera la santidad de Dios. Hoy el Señor te está diciendo. Cuando tú reconoces la santidad de a quien tú le sirves. Y tú te alineas con esa palabra. Y comienzas a buscar en espíritu y en verdad. El propósito de Dios se va a cumplir plenamente en tu vida. No te vas a estancar. No vas a estar viviendo una vida mediocre. Vas a vivir en otro nivel de gloria. El Señor quiere que avance. Que entienda. Que este es el tiempo aceptable del Señor. Para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Dios tiene muchas cosas para revelarle a su pueblo. Pero su pueblo todavía sigue caminando. Con gente inmunda de labios. Todavía no ha entendido. Que es importante hacer lo que Dios dice. Aleluya. Porque este es el tiempo de profetizar. Pero mientras estemos en tonterías. Porque nos duele tanto lo que nos hacen a nosotros. Comienza a pensar en lo que es más grande que nosotros. Que es la obra de Dios. Que es el reino de Dios. Se le tuvo que morir. El rey Hucía. El primito. Ay santo. Es hora de que entendamos. Que la obra de Dios es más grande que nosotros. Y que lo que Dios. La asignación que Dios tiene para mí. Que yo no la impida. Por mi ignorancia. Y por mi desobediencia. De conocer la santidad de Dios. Que aún siendo como soy. Dios me quiere usar. Porque él era como era. Un profeta de labios inmundos. Que caminaba con un pueblo inmundo de labios. Hermano este es serio. Y aún así Dios se les revela. Para que no sea descalificado. Si no. Había sido ungido y llamado. Y Dios no lo quería soltar. Optó por último. En mostrarle quién era Dios. Y entonces. Comenzó su ministerio verdaderamente. Qué grande es el Señor. La vida y ministerio de este profeta. De ahí en adelante. Fue que comenzó la cosa grande. A ver la gloria del Señor. Isaías se sintió perdido. Y dijo. Ay de mí. Con asombro. Después sabemos todo lo que Dios le revela. A Isaías. Porque le quitó su culpa. Con el carbón. Encendido. ¿Sabes con qué te quitaron a ti la culpa? Con la sangre de Cristo. ¿Y cuándo vas a arrancar? Alaba. Sonríese. Que Cristo le ama. Cada creyente. Cada uno de nosotros. Necesitamos. Chocar con la santidad de Dios. Quiero decirte que en una ocasión. En la gracia. En el Nuevo Testamento. Porque la gente habla de. De cómo Dios mató a aquellos muchachos. Que tocaron el arca. Sin una preparación. Luego Dios estableció. Quienes eran. Los que iban a cargar el arca. Que era la presencia misma de Dios. Pero en el Nuevo Testamento. La gente venía. Y le traía los diez milas ofrendas. ¿Verdad? Vendían las casas. Voluntariamente. En ninguna parte dice que había que venderlas. Ni todavía lo dice. Pero ellos se entendieron. Por revelación. Que para poder expandir el reino. Hacían falta finanzas. Que bueno. En este tiempo. Hay que pedirle a Dios. Que los revela la gente también. Entonces la gente. ¿Verdad? Pastor. Comenzaron a vender. Las casas. Y traían los netos. A la gente. A los pies de los apóstoles. Para sostener aquello. Y seguir avanzando. Y vinieron un par de. Capítulo 5. Del libro de los hechos. Después usted lo lee. De graciosos. Que querían pasarse por listos. Y lo que hicieron fue ver. La santidad de Dios en acción. Que se llaman. Ananía y Zafira. Nadie quiere saberle esos nombres. Yo no creo que a nadie. Ananía sí le he puesto nombre. Pero no he escuchado a nadie. Llamada Zafira. Todavía en mi vida. A lo mejor la hay. No sé. Que sea solo de nombre. Que ambos. Antes de llegar. Donde el apóstol. Consintieron ambos. Los dos. Diga los dos. En acuerdo. Mira vamos a decir. Que vendimos la parcela. En 10 mil dólares. En verdad la vendimos en 50 mil. Nos guardamos 40 mil. Le damos 10 mil. Pero vamos a decirle a él. Al apóstol Pedro. Que esto fue por lo que la vendimos. No hay problema. Cuando vinieron. Esta es nuestra. Pino el primero. Y dijo. Por esto fue que vendimos la propiedad. Y venimos a ponerla a los pies. Porque hay gente que quiere participar. Y ser reconocido en todo. Pero no hay sinceridad. Y lo puso a los pies de. A lava. Lo pusieron a los pies de los apóstoles. Y Pedro se le queda viendo. Oye. ¿Qué pasó contigo? ¿Quién puso eso en tu corazón? Porque. ¿Para qué viniste con esta mentira? Yo me imagino que aquel hombre empezó a cambiar de colores. Si tú hubieras quedado con todo el dinero. Era tuya. La propiedad era tuya. Tú no tenías que venderla. Pero venir a mentirla. Al Espíritu Santo. Pero como que al Espíritu Santo. Yo estoy hablando contigo. Pedro. Es que tú no sabes que quien está aquí es el Espíritu Santo. Y hasta que no entendamos eso. Vamos a seguir. Dando tumbos. Cuando usted se para adelante un hombre de Dios a mentirle. Usted está cometiendo una infracción bien seria. Pues. Ananías le mintió. Y Pedro dijo. Le has mentido al Espíritu Santo. Y cayó muerto el hombre. Con tu ofrenda. Lo que escondió. Sabrá que no lo dejó. Se lo llevaron. Vino la esposa. Ya estaban en acuerdo. Ella no lo vio a él. Vengo atrás. Venimos atrás de esta ofrenda. Este diezmo. Porque en esto fue que vendimos. No el diezmo. Esta ofrenda completa. Porque en esto vendimos. Te pusiste de acuerdo con tu marido. Para mentirle al Espíritu Santo. Mira. Esos que pasaron por el lado tuyo. Acaban de sacar al marido tuyo muerto de aquí. Y tú has consentido en mentir. Pues mire. Esos mismos te van a sacar a ti. Pum. Cayó muerta. Eso fue en la gracia queridos. Hechos capítulo cinco. Eso es serio. Si Dios fuera a matar. Nosotros no tendríamos aquí en pastorial casi. Porque el temor reverente ya no existe. Porque la gente cree que está tratando conmigo. Mire. Yo no estoy aquí por voluntad propia. A mí me llamaron. Y aquí estoy. Y bien llamada. Ay, Señor. Y me gusta lo que hago. Y soy feliz. Y estoy agradecida al Señor. Y mis hijos. Y mis nietos. Y todos. A todos los que he podido. ¿Verdad? He podido alcanzar con el evangelio. No ha sido fácil. Nadie nunca dijo que lo iba a hacer. Pero créame. Que no hay cosas. Yo no he visto uno. 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 Uno solo. Que haya tratado. De mentirle a Dios. O que le haya mentido a Dios. Que le haya ido bien. A ninguno. Es muy serio. Y eso fue en la gracia. ¿Qué te estoy diciendo? Que el Espíritu Santo es santo. Y que usted tiene que andar correctamente. Porque. No vaya a ser que como estamos en la gracia. ¿Y qué es la gracia? Favor y merecido. Tú no llevaste ningún cordero el domingo aquí. Degollaste a nadie. No mataste a nadie para que tú seas salvo. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y esa es la gracia. Somos salvos por fe. Esto es serio. Cada creyente necesitamos entender la santidad de Dios. Y que por gracia. Por su misericordia. Estamos aquí. Lo menos que exige Dios de nosotros. O que espera Dios de nosotros. Que seamos honestos. Que seamos. Temerosos de Él. Que entendamos. La gente piensa que santidad es ropa y pelo. Que es triste. Porque se quedaron en ropa y pelo. Yo respeto. Yo creo que hay que andar en pudor. Usted nunca me va a ver a mí desvergonzada. Ni aquí ni en ninguna parte. Porque mi ropa puede salir para el culto como para la tienda. Hay gente que yo me lo encuentro en la tienda y pienso. ¡Ay, pastora! Que tienen una muda para alguna cosa. Obviamente. Los cortos son para los lunes para caminar. Los ni son de los hombres aquí. Uno no viene a la iglesia en pantones cortos. Ni en camisilla. Ni en pechugao. No. La casa del Señor. O venimos a adorar, ¿verdad? Pero bueno. Amén. Pero la gente se queda en el pelo. En el maquillaje. En el aretito. En la pantallita. ¡Qué tontería! Dios es más que eso. Dios es mucho más que eso. Dios no le gusta la mentira. A Dios no le gusta el engaño. No le gusta la murmuración. No le gusta la injusticia. ¡Aleluya! Estoy terminando. No, porque hoy es solamente una. Está bueno, ¿verdad, hermano? Una cosa es hablar de la santidad de Dios. Y otra muy distinta es tener una experiencia de santidad. Por eso lo que hacemos no es porque alguien me está velando. A mí me enseñaron que el ojo de Jehová me vela. Yo me acuerdo. Dios te ve. Dios te ve. No había nadie. Y todos nosotros investigando así. Cuando uno sabe que Dios te ve, uno camina igual aquí que allá. Y Dios está en la conversación en la casa. El hermano dijo el otro día que había gente que se desayunaba, almorzaba y cenaba el pastor y también de merienda. Dios te ve. Dios te ve. Dios te escucha. Dios lo sabe. Después dice, ¿por qué piso y no arranco? No le eches móvil que ya no existe. Los de mi época saben de qué estoy hablando. Sea íntegro, sea honesto, sea sincero. Trate de honrar a Dios con sus pensamientos, con su corazón, con su vocabulario, con sus acciones. Porque Dios se lo merece. Amén. Levante su mano y te dele gloria a Dios. Y termino por hoy el escritor y pastor John F. MacArthur. Esto no es el general, esto es el pastor. Si nosotros no entendemos la santidad del Dios, no entenderemos nunca nuestra propia naturaleza pecaminosa. Impresionante. Para poder ministrar correctamente delante de él, debemos entender la santidad que Dios tiene. Y que es su esencia misma. Por eso cuando volvemos al apocalipsis, volvemos a escuchar a esos mismos serafines que dicen santo, santo, santo. A ese mismo Juan, cuando tuvo aquella grande visión y reconoció la grandeza del Dios a quien él estaba viendo. Por eso, el apóstol Pablo dice, el Señor me llevó a ver cosas que no puedo explicar. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas. Ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Isaías jamás pensó que después de haber confesado cuál era su situación delante de Dios y pasó el carbón, iba a tener el más grande ministerio como lo tuvo y las mayores revelaciones. Cuando tomamos decisiones acertadas del balance, de servir al Señor. Esto no es fanatismo. Yo soy una pastora y me pueden criticar los que me ven, critíqueme. Pero yo tengo balance. Yo sé que hay tiempo para ir al parque, para compartir con los muchachos, para salir con familia, para tener un tiempo de reírnos, de ver un partido de juego. Hay gente que son tan santos que no pueden ver un juego. Pues yo sé que anoche estaba todo el mundo, wey, wey. Yo lo sé. Gloria a Dios. O sea, entendamos que hay gente que no sabe tener un balance, porque ve pecado en todo lo que hace. Tampoco es así, porque ya fuimos justificados y somos perdonados y somos libres para disfrutar lo que Dios nos ha dado. Yo recuerdo que la gente decía, ir a un río es pecado, ir al cine es silla de encarnecedores. Muchachos, si la sala de tu casa es más encarnecedora que la del cine. ¿Qué es un encarnecedor? ¿Alguien que habla mal de otro? Que lo espelleja, que lo encarnece. El cine no habla nadie conmigo, yo veo la película. Pero por mucho tiempo, Elizabeth no pudo ir al cine nunca. No pudiste ir a la grabación. Porque era en el cine. Por eso es que ella es fan, ella va los miércoles, día de damas, al cine. Por eso ha sido, ahora hay que orarte, mija, porque haces una fan ahora que no se muera nadie un miércoles y que las damen para nada. Pero ¿me entiendes? Lo que quiero decir, por muchas cosas fuimos tan juzgados. Los niños que tenían talento para el deporte nunca pudieron ser deportistas porque era pecado. ¿Y quién le iba a predicar a los deportistas? ¿Me entendió? O sea, este niño que está en el conservatorio, que Cristo fue que se acaba de graduar y todo eso tremendo, que está en la escuela ahí. Nunca, en otra época, Ivonne, te hubieran dicho que no se podía. Hoy día es un ministro de adoración, pero está en el conservatorio, hermano. Lo que está haciendo, ¿cuánto entiende lo que les quiero decir? Porque el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. No importa donde tú te encuentres, póngase de pie. Porque luego continuamos con este hermoso tema de la santidad de Dios. Dígale al Señor, quita de mí lo que tengas que quitar. Quita todo de mí. Hasta, ¿verdad? Cántame esa, ¿sí? Cantemos, porque ¿sabes qué? Todos los días yo me quiero acercar más al Señor. Y todos los días hay cosas que Dios puede quitar de mí. Y yo las necesito porque nosotros debemos y necesitamos tener absoluta dependencia del Señor. Y cada día vamos a crecer un poquito más. Hasta llegar a la estatura de ¿quién? De Cristo. De aquel que nos llamó. Señor, gracias por esta breve enseñanza que tú compartes con nosotros a través de tu palabra. Qué linda la experiencia de Isaías. Gracias porque a tiempo lo salvaste, Señor. Porque a tiempo te le revelaste y pudiste manifestar en Él esa gloria tuya. Cuando Moisés te vio, Señor. ¡Wow! Aquella salsa que ardía y no se consumía supo que eras tú. No tuviste que hacer nada más con Moisés. Porque a partir de ese momento nunca fue el mismo. Fue el siervo manso, dócil y obediente. Hasta que se fue contigo, Señor. Señor, ¿cuánto necesitamos de ti? Quita de nosotros lo que estorba y añade lo que falta. Bendice a la audiencia. Bendice a mis hermanos que quitemos de nosotros toda inmadurez, Señor. Y que podamos crecer en carácter para agradarte a ti. Porque lo que hoy vivimos, lo vivimos para adorarte. Y ser felices, vivir una vida plena. En un mundo hostil, en un mundo que no se acuerda que tú eres Dios. Dios, pero nosotros cada día te damos gracias por el día que vivimos. Por la felicidad que tú impartes, por la paz, por el gozo que tú has impartido a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Invito al pueblo, vamos a honrar a Dios. Ahora que sabemos lo delicado que es el asunto de la ofrenda y el diezmo. Yo pido a Dios que tenga misericordia de aquellos que atacan lo más sagrado. Porque la ofrenda y el diezmo suya es su vida. Y es lo que usted le da, el Señor, de lo que Dios le ha dado. Esto no es exigido. Esto es porque usted ama a Dios y quiere que la obra de Dios siga hacia adelante. Y quiere ser obediente a su palabra. La Biblia dice, trae todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en su casa. Y yo creo que esa palabra debe ser para nosotros, lo que le hemos conocido. Algo muy especial. Hermano, y Dios no quiere que estés en necesidad. Dios quiere que entienda que Él es el dueño del oro y la plata. Y si tú le agradas a Él, conforme a lo que dice el libro de Eclesiastes, al que le agrada a Dios, Dios te va a dar que otros amontonen. Y tú seas el terreno. Gracias.